¡Cierra, un callero! ¡Bueno! ¡Vete al lado, Toby! ¡Mírales! ¡Borra, borra! ¡Sí, full! ¡Bordo! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Pero, pero! ¡Míralo, buena! ¡Míralo! 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 ¡Sí! ¡Míralo! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Vos, Santi! ¡Míralo! ¡Atrave, Santi! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Mati! ¡Míralo! ¡Mira! ¡ ¡Astra! ¡Son dos, son dos! ¡Dios, andamos! ¡Una! ¡Ah, sí! ¡No! ¡Fist! ¿Está bien? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Muy bien! ¡Giro! ¡Giro, tirado! ¡Girá, tirado! ¡Rou! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, tome! ¡Sí, tome! ¡No nos matemos con los pasos! ¡Vale! ¡Mati, mati! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, vale! ¡Vamos, terminada partida! ¡Dale, Tommy! 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 Se va, se va, se va. Se va, se va. Se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, se va. Se va, 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 Se va, se va, se va. Se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, se va. Se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va, se va, se va. Se va, 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 se va. ¡Venga! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.